Atención, fanáticos del tenis y amantes de la emoción en las canchas. Llegó un anuncio inesperado, Nicolás Yarris se enfrenta a Stan Babrinka en el ATP de Buenos Aires. Nicolás, el número uno de Chile, se medirá con el suizo Stan, no tan viejito, Babrinka, quien a sus 38 años, corre más rápido que una aspirina disolviéndose en agua. Aunque Babrinka ha superado más lesiones que episodios de La casa en la pradera, sigue buscando la gloria en el circuito. En 2019, le ganó a Nico en el ATP de Doha, pero eso fue antes de que Yarris perfeccionara su derecha, esperemos que a Stan le traiga recuerdos de Vietnam. ¿Podrá Nico superar a Stan de Man? Prepárense para una batalla más intensa que un gallito francés. Marquen sus calendarios, que este cotejo se celebrará mañana, miércoles 14 de febrero, regalito de Cupido.